Andate, Marcia. Necesito estar sola. Ana, me pueden descubrir. Te dije que te fueras. De la cruz me tengo que ir. Pero necesito tu ayuda. Ya te dije que nadie iba a sospechar de vos. Y créeme que en este momento tengo cosas más importantes de las que ocuparme, antes que de tu miedo. Clara y el padre Juan se están viendo otra vez. A escondidas. ¿Y eso te extraña? ¿Creíste que el casamiento les iba a impedir algo? Yo les voy a impedir que se vean. ¿Cómo? No sé. Para eso estoy pensando. Anda a traerme un té, por favor. Esto lo voy a arrancar de los brazos, Clara. Doctor Ponce. Inspector, otra vez usted por acá. Otra vez. Necesitaría hablar unas palabritas con usted. Le prometo ser breve. Sí, claro. Como no. Adelante. Gracias. Perdón. Perdón. Usted irá. Bueno. El resultado de la autopsia arrojó que la mujer del intendente fue envenenada lentamente. Con pequeñas dosis de arsélico. ¿Esto lo involucra a usted seriamente? Usted era su médico de cabecera. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Yo era el médico de cabecera de María Julia. Pero ella murió de un virus muy extraño, realmente. Los síntomas de envenenamiento son muy claros, doctor. Usted tendría que haberlos detectado. Puede ser. Pero también puede ser que se me haya pasado. Esas cosas suelen suceder. Hay algunos venenos que actúan de manera muy confusa en los cuerpos. Claro. El arsénico es muy común. Bueno, doctor, si usted quiere jugar así, juguemos. De todos modos, yo voy a descubrir por qué usted ocultó el crimen. Se lo aseguro. Y yo le aseguro que tengo la conciencia bien limpia, inspector. Así que puede trabajar tranquilamente. Gracias. Por lo pronto, no se vaya del pueblo hasta que se aclare esto. Gracias. Hola. Hola. Lautaro. Habla más lento, hombre. No te entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿A dónde la llevaron? No, no, no. Yo no me puedo mover de acá. Pero voy a hacer que la trasladen inmediatamente a la cruz. Vos hacéis que no la toque nadie. ¿Me oíste? Que no la toque nadie. Y cualquier cosa me llamás. Por favor. ¿Malas noticias? Sí. A mi hija se la atropelló un auto. Lo lamento. Tete, comunícame urgente con el policlínico del esposo de la Sarmaya. Horacio es un mal bicho, igual que el padre. Haceme caso. Váyanse de este pueblo. ¿Ustedes qué pueden? No puedo, santo. Váyanse. Sean felices. ¿Dónde puedo, viejo? No puedo, santo. Tengo esta sotana, viejo. ¿Qué sotana? ¿Qué, perdiste la memoria de nuevo? Vos no sos cura. Vos viste lo que pasó con Emilce, santo. Sí, y también vi lo que pasó con Clara. ¿A vos te gustan las minas, hermano? Entendelo. Y no podés ser cura por más milagros que hagas. Vas podés ser cura. Pero vas a arder en el infierno. Ya estoy ardiendo. Agárrense de la silla. Tengo una noticia que es un terremoto. ¿Qué pasó? María Julia. La germu de Costa murió envenenada. No. ¿Ha visto? Llegó un detective de Pozo de las Almas para investigar al intendente. Y casen esta. A Ponce también que estuvo metido en el chanchullo. ¿Qué me conturcís? Esos dos son como la viruela. ¿Sabés? Santo, santo, santo. Esta puede ser la oportunidad que necesitábamos para agarrar a Costa. ¿A dónde vas? Me voy a ir a hablar con el inspector este para que Costa no salga a las dos horas como la última vez. ¿Vos qué decís? ¿Le van a dar bolilla? Una patada en el culo le van a dar. Ay, Amanda, está loco ese tipo. Está completamente loco. Me apuntó con un arma. ¿Sabés qué dice? Dice que ese tipo con aquí y vos tienen algo. No sé, está loco. Es verdad. Te veo la cara. Es cierto. Ay, Dios mío. Son delirios de Manuel. ¿Yo te lo advertí? ¿Quisiste ir igual? ¿A qué te amenazó con matarte si no lo entregabas a Coraje? Claro. Me vas a matar. Me vas a matar. ¿Qué vas a hacer vos? Esto es lo único que puedo hacer por vos. Deja eso ahí. Escúchame, Amanda. Por favor. Entregale a ese tipo. Entregáselo porque Costa es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Oíste? Cualquier cosa. Ya lo sé. Ya sé que Manuel es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Y entonces? ¿Por qué te arriesgas así por un tipo que ni siquiera conoces? ¿Quién es ese tipo? Ay, mamá mía. Es el amante. Ese tipo es tu amante. Es tu hombre. Te veo la cara, ya lo sé. No voy a seguir esta conversación, Azul. No, ahora me vas a decir quién es. Ahora me vas a decir quién es. No, no te lo voy a decir. Flexiona, loca. Nos van a matar a las dos. Vos no podés querer a ese tipo más que a tu propia vida. Sí puedo, Asunta. Sí puedo. ¿Y sabes por qué? Porque Coraje es mi hijo. Ahora ya sabes por qué puedo quererlo más que a mi propia vida. ¿Cómo lo pudo matar a Ignacio? Porque Manuel es un monstruo. Porque no tiene escrúpulos. Pensá en esto.